Familia, muy buenas, ¿qué tal estáis? Yo soy Cap, si estamos en un nuevo episodio de la serie de Alex Cooper y ojito porque tenemos una nueva integrante en la comunidad, se llama Doris Cooper, es la abuela por parte de padre de Alex y bueno, pues os presento a la nueva integrante del equipo, es Doris, está un poco en la vejez ya la pobre mujer y bueno, como digo, Doris va a estar con nosotros, ¿de acuerdo? Nosotros nos encargaremos de manejar a Alex y Doris irá a su bola, ¿vale? Que haga lo que le apetezca, que haga lo que quiera en todo momento Nosotros nos centraremos de estar con Alex, ¿por qué? Pues porque también me habéis dicho era un poco extraño, por así decirlo, que Alex con 16 años estuviera viviendo solo, ¿no? Así que bueno, de esta manera lo hacemos más real y Doris pues está con nosotros Ahora la movida es la siguiente, supuestamente él está durmiendo aquí, ¿no? Para que pase el tiempo y tal Lo que vamos a hacer cuando levantemos a Alex va a ser básicamente, pues cambiar y poner dos camas para que esta señora también tenga donde dormir, porque ahora mismo como no se queda dormir ahí en el sofá pues complicado, ¿no? Veremos a ver cómo se las gasta Doris, que seguro yo creo que va a ser gracioso Y de momento trabajan 6 horas, por tanto vamos a darle brío para que pues termine por así decirlo la parte esta de estar cansado y tal Y bueno, ahí está Doris con sus movidas, Doris que haga lo que quiera, ¿eh? Nosotros vamos a pasar de Doris, Doris que juega lo que le dé la gana Charlaremos de vez en cuando con ella también, hay que hablar con la abuelilla Jugaremos con ella a lo mejor alguna movida, igual podemos plantar algún ajedrez o algo Pero bueno, ahora mismo pues lo he dicho, vamos a intentar pues dormir con Alex Y cuando nos levantemos venderemos la cama y trataremos de poner una doble cama o dos camas individuales para que tanto él como su abuela puedan dormir, ¿no? Porque ahora la pobre, mírala, tiene que dormir en el sofá, pobrecilla, ¿no? Pero bueno, acaba de llegar, ¿no? Ha sido un poco pues de improvisto Ha llegado Doris y pues se encarga ahora de cuidar de su sobrino, ¿no? Vamos a parar por aquí por tanto, vamos a pillar la cama y vamos a venderla Vamos a reorganizar esto un poquito, ¿vale? Esto lo vamos a dejar colocado Yo creo que tal que la entrada a lo mejor, yo creo que aquí puede estar bien, ¿sabes? Aquí, y aquí tenemos más espacio entonces para colocar dos camas, ¿vale? Esto lo quitaríamos, lo voy a dejar colocado aquí Esto lo vamos a vender también Bueno, esto lo puede estar colocado en medio, ¿vale? Lo podemos colocar en medio y lo que hacemos es poner las dos camas a los lados, ¿vale? Nos vamos aquí a materiales y tal, ¿vale? Objetos, camas Y vamos a buscar dos camas más normalitas, ¿vale? Tenemos ahora mismo de cientos, pues tienen que ser dos camas baratas Unos trescientos, cama individual, cápsula de, cápsula comodidad Es algo incómoda, pero bueno, es la que hay, ¿no? Esta ya vale tres treinta Esta sí la podemos pillar, ¿no? Individual sueños adolescentes, ¿vale? Y cama individual sueños sosegados, ¿no? Y esta vale más cara Bueno, de momento vamos a pillar esta de aquí, ¿vale? Vamos a pillar dos de estas, ahí está Y así pues que duerman él y la abuela, ¿vale? Creo que queda bastante guay el cuarto igualmente, ¿no? Con el cambio, ¿no? Así que bueno, vamos a evidentemente ya pasar a la acción Ahí estaría Y a la abuela no la voy a mover yo de ahí, ¿vale? Si está ahí, pues que se quede ahí Ya, ya pues cuando vea que puede irse a dormir a su cama Pues que se vaya Ojo que Alex es torpe A los Sims con este rasgo se les suele dar peor la actividad física Por ello no le dan importancia y se ríen de su propia torpeza O sea que cuidado que no creo que le guste mucho entrenar que digamos, ¿no? Vale, en principio vamos a trabajar a qué hora A qué hora, que yo lo vea más o menos En dos horas Por tanto, vamos a ver si da tiempo a desayunar o algo, ¿no? Desayunar Macedonia A ver si puede tirar rápido para desayunar Y hacerse algo por ahí Que se ha puesto a ver la tele De pie el tío, el pobre Que no tiene dónde sentarse Y bueno, que se haga algo rápido, ¿no? En una hora viene a trabajar Se va a trabajar Pero yo creo que le da tiempo a comer rápido, ¿no? Vamos a ver Yo creo que sí Se apura rápido, le da tiempo a comer Y que se vaya directamente al trabajo Y ya está la abuela despierta Está ahí con sus movidas Y bueno, parece que va a limpiar eso Y en principio se pida al currillo Ahí está Pues a ver qué tal llega Y bueno, mientras tanto podemos ver un poquito a la abuela Y eso por ahí haciendo sus movidas, ¿no? Una cosa que os quería preguntar Y es ¿Yo puedo en esta misma unidad doméstica Vaya automáticamente sola sin ni siquiera manejarla? En plan, directamente que me salga por aquí Por así decirlo una opción Por la cual yo ni la maneje Sino que, pues, pase rápido Cuando Alex se va a trabajar Y tal O la única manera es directamente pasar de ella y ya está Es una duda que tengo Creo que supuestamente no puedo hacer nada Simplemente, pues, pasar de ella y ya está, ¿no? Pero por si acaso alguien lo sabe Pues que me lo diga por ahí, ¿no? Ahí está Doris gastándonos dinero Doris, de verdad, hija Que el pobre Alex está en lo mago, macho Ya te vale, ¿eh? Yo sé que estás haciendo como cuidadora Pero, madre mía, ¿no? Bueno, pues ahí está la señora Comiendo ahí lo que le apetece Por lo menos yo creo que limpiará esas cosillas, ¿no? Esperemos, ¿no? Y en principio Pues va a venir dentro de poco a trabajar En principio llega a las 5 Mira a la Doris ahí Jugando al ordenador, ¿eh? Parecía Parecía que no iba con ella ese tipo de tecnologías Pues está hecha una máquina, ¿eh? O sea, ahí está la abuelita ahora leyendo Y tiene pinta de que va a llegar su sobrino ya Ahí le tenemos familia Alex ha traído a casa 150 libras serían Porque me la han comentado también Estamos evidentemente en Reino Unido Y no va a ser euros Y bueno, ha trabajado bien Que es lo importante, ¿no? Va a ser un poquito que tal se encuentra Está un poco aburrido Vale, pues que se ponga por aquí a jugar A siempre Sims, por ejemplo Y tras eso, pues bueno Que haga sus movidas y tal Está por ahí subiendo niveles de videojuegos y eso Mira, ahí saluda un poquito a la abuela Se ha llamado Samer De momento nada Pasamos de Samer Charla con Doris, ¿eh? Está charlando mientras está jugando por ahí un poquito Mientras tanto, en principio Tenemos Curro hoy y mañana El sábado o el domingo Pues seguramente quedaremos con Samer Y charlaremos un poquito con ella y tal Pero ahora mismo está un poco complicado, ¿no? Pues la verdad que está guay, tío El hecho de que esté él jugando Y al mismo tiempo sube la interacción Porque está hablando con la abuelilla y tal Ahora ha preguntado ¿Qué tal hay del día por ahí entrenando y eso? Mola, la verdad que en verdad está guay Yo creo el meter ahí a los Sims en conjunto Y la verdad que creo que está bastante ¿Por qué te vas a dormir al sofá, abuela? Que tienes aquí una cama increíble para dormirte Igual es porque está haciendo ruido Alex o algo así, ¿no? O señora Doris Vete a la cama a dormir Vete a la cama a dormir No me duermas en el sofá Madre mía, está Doris, ¿eh? Vaya tela A ver si es porque le hemos comprado Una cama de estas que no va muy bien con ella Que es juvenil o algo así Y ella no se duerme en esa cama No lo sé Ya veremos si no tendremos que comprarle una de las malas Porque pasta no tenemos Hay que ahorrar porque hay que pagar, por así decirlo El alquiler El lunes Bueno, alquiler no Los gastos varios y eso Y en principio los gastos eran de... A ver, espérate Los gastos eran... Mira, ahí se ha metido en la cama Menos mal, menos mal Los gastos eran en total 3.54 Y tenemos 2.18 2.11 Y está la cosa un poco complicada Bueno, ya está súper... Se ha pasado increíble Me he puesto ya a charlar aquí Y saqué al tío ahí haciendo sus cosas Son las 9 ya Así que que cene, ¿vale? Cenar... Que se cene por aquí una ensalada de la vuelta ¿Vale? Tras eso... Que se pegue una duchita Que haga caquillas Se pegue una duchita Y a sobarla Que yo creo que ya va un poco tarde, ¿eh? Se nos ha hecho tarde Nos hemos quedado con la charla jugando y tal Y Doris Si me lees un librito Lo recoges luego, ¿no? Hija Que vaya tela, ¿eh? Que no limpies una mierda, ¿eh? Que tienes a Alex aquí esclavizado, ¿eh? Lo tienes esclavizadísimo Bueno, pues ahí está limpiando sus movidas Ahí está Esa duchita Y tras eso Que se vaya a sobarla ya Ahí está Que va bastante bien en general La interacción, pues bueno Más o menos con Doris se ha mantenido Tampoco que hayamos hablado muchísimo que digamos Pero bueno, ahí está Que se vaya a sobarla Y en principio, pues bueno Tiene tiempo de sobra ahí para estar durmiendo Trabajamos ahora Pero nosotros justamente, ¡pam! Paramos en la noche, familia Guardamos por aquí Y nos vamos ahora con el Cifeles Gente, pues ahí estamos ya En el siguiente partido de Liga Jugamos Championship contra el Blackpool Que va noveno Está con unos, creo que, 9 o 8 puntos Por detrás nuestra Vamos a ver Vamos a ver cómo nos va contra este equipo Seguro nos pone, como siempre Todos difíciles Estamos ahí en una recta En la cual no estamos muy regulares En cuanto a nuestro juego Perdemos, ganamos, ganamos Perdemos, ganamos, perdemos Estamos un poco así Pero bueno, a ver si en el día de hoy Empezamos el episodio con victoria Habéis estado jugador a seguir El señor Dak Que lleva 4 goles En sus últimos 3 partidos Por parte del Blackpool Ya vamos con nuestro equipo En el día de 10 a 4, 2, 3, 1 Juega Tomlin de delantero Por cierto, Patterson me han dicho Que empezó a lateral derecho su carrera Y por cierto, me han preguntado también ¿Cuánta media tiene Alex? Tiene 70 de media, ¿vale? Os doy, pues ahí, informaciones Que me vais preguntando por los comentarios Y por parte de este histórico equipo De la Premier Ahí veis a el Blackpool, ¿no? Con esa 4, 2, 3, 1 Gente como Travis, Benes Armstrong en punta Vamos a ver qué tal Contra este equipo, chavales Pasa un poco regulero Hay que defender ahora Vamos, ya es buenísima Eso es Vamos por dentro con Glatchel Ahí está De nuevo con Glatchel Qué buena, vale, Glatchel ¡Uh! Pero qué chicharro, chaval No te estoy creyendo Menudo 9 Tenemos de media punta Es como un falso media punta En vez de falso 9 Falso media punta Porque, madre mía Cómo las pega, chaval Venga, seguimos Seguimos tapando, chavales Seguimos tapando Bien, Alex Eso es grande Vamos para arriba Dale, Pac Buenísima Vámonos, Cooper Vámonos Hay que frenarse aquí No hay apoyo Qué buena Te la pongo, te la pongo Esa es Tomlin por tu madre No la falles, eh, Tomlin ¿Qué has hecho? Ay, de verdad El Tomlin este Es que no sé para qué ponen a Tomlin, tío Si el Patterson es una máquina Vamos ahí Ganamos por la mínima 1-0 el Blackpool Que al final Cuidado, eh Porque ha costado Menos mal que jugamos en casa Que hicimos un tremendo golazo Ahí con Glacier Y bueno, si no para sumar de 3 A ver qué tal ahora En la tabla, chavales O sea, veis, chicos Que estamos cuartos Vámonos Hemos empezado a subir Eso es bueno Aunque estamos alejados del segundo Aquí ahora Vamos a jugar Contra ellos, ¿no? Encima en su estadio Estamos a 9 del segundo Pero, oye Aún quedan muchos partidos por delante Aún hay opciones De intentar lograr Una plaza de ascenso directo, ¿no? A ver qué ocurriría Pero venga Vamos al lío Vamos a darle caña Ahí estamos, chicos Pararle candela a este Fulham A ver qué sucede Está muy bien en la tabla Pero, oye Nunca digas, nunca Estamos remontando Y eso es importante A ver si eso se traduce En una plaza De ascenso directo a Premier Ahí tenemos la plantilla Del Fulham, chicos Con Mitrovic arriba Vaya bicho También está por ahí Reed, Cristi Brian con golo Cuidado Este equipo va a dar guerra, seguro, ¿eh? Y por nuestra parte Vamos con esa 4-2-3-1 Vuelve Patterson Menos mal Porque la verdad Que Tomlin arriba Se toca los cojoncillos Adoma por banda derecha Y Hoylet por la izquierda Me gusta, me gusta este equipo Vamos al lío, chavales Qué bien La están liando con los pases Que flipas Vamos para la banda Vamos ahí Vamos para la bandita Eso es Gestión Gestión de juego Ay, dale, Pac Ahí está No la pierdas Vamos, Cooper Buenísima Dale, Patterson Qué buena, Glatchel ¡Vamos! Ahí está el Cardiff Que está enseñando las uñas Que está demostrando que no Se va a venir abajo No se va a chantar Quiere buscar Ese ascenso directo Vamos, chavales A defender ahí Vamos a cubrir por aquí un poco Nos cae, eres muy bueno también Vamos a ir tapando por aquí un poco Cuidado ahí, chavales Bien, Flint No, Flint No, Flint No, Flint No, Flint No, tío Porque siempre que lo hacemos, tío Bien La línea de la defensa Y nos meten un gol Tío, es que la defensa Esta es muy mala, eh De verdad, chavales Ya, ese eres lamentable, tío De verdad Ya lo que falta ahora Es que encima Le echen roja, ¿sabes? Cuidado ahí Portero Uf No, tío Se ha metido Patterson en propio, parece O no sé Se lo han dado al que ha centrado Pero creo que ha sido Patterson El que se ha metido en propio, tío ¿Qué es esto? Si parece que se están Autocoteando a sí mismos, tío Mira eso, chaval Madre mía Madre mía, tío Vamos la presión ahí fuerte Vamos, hombre Vamos, que se roba Vamos a ayudarle un poco aquí Vamos a intentar presionar Para robarla Uf Cuidado, cuidado Cuidado con Carney Que se va a meter, eh Cuidado con Carney 3 a 1, tío Dos goles de papa O sea, esto debería haber sido Un 1 a 1, ¿no? Por las dos cagas de Flynn Debería haber sido Un 1 a 1 y un 3 a 1, tío Es que no puede ser, tío No puede ser, eh Venga, poco a poco Poco a poco Eso es Vamos abriendo ahí a la bandita Qué bien, Adamo Eso es Qué buena Qué buena, Glatzel Te metes, te metes Pégala Ese era el segundo, tío Venga, hay que taparles, chicos Hay que taparles Vamos a cubrir por aquí dentro Que no tengan pase fácil Venga, base puede, equipo Madre mía, tío Madre mía La que nos están liando, chavales La que nos están liando 4 a 1 del Fulham Que nos está demostrando Que si va a segundos por algo, eh Vamos para la banda Bien, Yas Eso es Por dentro me tienes A ver si puedo meter Algún pase clave, tío Qué buena esa Venga, Hoylitz La tienes, la tienes, la tienes Hoylitz, la tienes Qué tiro es ese, Hoylitz Era un pase increíble, tío Pero qué tiro es ese, Hoylitz De verdad Qué tiro es ese, macho Y la perdemos de una, tío Cuidado, cuidado Bien, Alex No Presiona Madre mía Pero qué dices Qué dices Es que no van, tío No van a entrarles Ya 6 5-1 Me siento estafado, eh Entiendo a Cristian Ronaldo Cuando se enfada Porque el resto no trabaja Final, chavales Menuda curra nos han dado O sea, de loco Esta manita Que realmente no debería ser Una manita como tal Debería ser mucho un 3-1 Pero la verdad que Flynn Telita Incluso en el último gol Creo que Flynn tuvo hasta mala Hasta mala gestión Porque creo que podría haberlo hecho mejor Pero vamos Fatal eso defensa, chavales Y en la tabla familia Pues pasamos de la cuarta posición A la sexta otra vez Pero bueno Lo bueno es que está todo Muy, muy pegado Y vamos a estar cuartos y sextos Ahí casi sin darnos cuenta El problema también Es que viene el Brentford Muy de cerca, eh Tiene partidos contra el Derby County Que creo que está más abajo De lo que parece No es un equipo fuerte Pero que no está demasiado bien Va decimo primero Pero cuidado Que viniendo del partido Que hemos hecho Ya me espero cualquier cosa, eh Ahí están, chavales Para darle este partido de Champions Ibs-Cardiff-Derby County Un partido también Muy, muy divertido Yo creo Entre dos rivales Yo creo que también Históricos del fútbol De esta parte, ¿no? De esta parte del mundo Vamos a ver qué tal, familia Vamos a darle duro A ver qué nos trae Este Derby County En este once Ahí veis al Cardiff Con, pues bueno Lo casi lo de siempre, ¿no? Patterson arriba No juega esta vez Glatzel Que yo creo de Tomblin Es mejor de media punta ofensivo Y Méndez por la banda derecha Creo que es mejor que a Doma Así que bueno A ver si sacamos las uñas Esta vez Y metemos goles Por parte del Derby Es a 4-2-3-1 Con hombres como Anya También está por ahí Wayne Rooney Grande Kaini también Tienen buen equipo Malón en banda izquierda Sobre todo ese Wayne Rooney Va a gustar jugar contra él Mira, ahí está Ahí está el Titan Venga, chicos Va, se puede Confianza Vamos a tapar todo lo posible Madre mía Vaya pase tú Vaya pase has metido, ¿eh? Hay que cerrar, chicos Hay que cerrar Un posible centro Cuidado ahí Minuto 5 Y nos cae el primero ya, chicos Minuto 5 Y nos cae el primero A espabilar, ¿eh? A espabilar Porque vaya tela Vamos por dentro, Cooper Eso es Mírame aquí Qué buena Vamos con Murphy Creo que es este, ¿no? Ahí está Qué bien, qué bien No juega el hueco Dale, Alex Pégala El rebote Vamos Ahí está La rebotada y el gol La pared con el portero Let's go Que sigan tocándola Que sigan tocándola Ojo arriba Uf Cuidado el desmarque, tío Hay que volver Vamos a poner mala nota Cuidado, Ania Es que Ania es un espectáculo, tío Es que Ania está siendo Una auténtica locura, tío 1-2 No hay quien le pille al Ania este Venga, chicos Va Eso es Patterson Ponemos por dentro el balón Qué buena, Murphy Qué buena Lo tienes aquí Qué buena Dale, Alex ¡Vámonos! Alex delantero ya Alex delantero ya Ahí estaría El 2-2 Vamos que se puede ganar Ahora aguantamos Si no tiene apoyos Eso es Vale, bien, bien Tocándola Se nos va el partido Hay que meterla a la olla Hay que meterla a la olla ¡Uf! El rebote ¡Vamos! Vamos ahí Eso es Qué partido más épico, chavales Qué partido más épico, loco Que nos cambian, eh Más vale que ganen, eh Más vale que ganen No sé quién ha entrado Pero madre mía Cooper se ha dejado la vida Por ganar este partido, eh Pues simulamos el resto del partido Y a ver qué tal, chavales Vamos a ver qué ha pasado Estamos quintos Hemos tenido que ganar, seguro, ¿no? Vamos a ver Vamos a buscarlo Pero sí, hemos ganado 3-2 al derby Vámonos Eso es, familia ¿Cómo está esto? Hemos emparejados al Leeds United Y el siguiente partido es contra el Middlesbrough Que está colocado decimo cuarto Ese partido hay que ganarlo Aunque sea en campo rival, chicos Va, chavales No podemos desaprovechar esta oportunidad Hay que pelear Hay que lograr esa victoria Que nos puede permitir estar peleando en la tercera posición Aún hay tiempo por delante No sé si ya es posible o no llegar a zona de ascenso directo Pero bueno, intentemos luchar hasta el final Porque esos play-offs van a estar muy duros Y según donde quedemos Pues nos beneficiará más o no Para esa ronda de play-offs Si es que llegamos, chicos Ahí veis al bueno de Glatzel Que lleva cuatro goles en sus últimos tres partidos Una auténtica bestia Ahí tenemos al Middlesbrough, chicos Con esa 5-3-2 Una decisión muy defensiva La que ha llevado a cabo el entrador del Middlesbrough Con Asson Balonga Y en Mecha Creo que es el del otro delantero que tienen arriba Son muy buenos delanteros Muy rápidos O sea que cuidado Balón largo, yo creo Y a defender con todo, seguramente Ahí está la plantilla del Cardiff, chicos Vamos ahí a Patterson de delantero Vuelven a repetir con la misma línea de bandas Que en el partido anterior Me gusta, me gusta este esquema Además no juega Flynn, eh A la mierda, a la hoguera Al Flynn ese ya, hombre Yo no quiero pegarle Que luego la fallo Vamos ahí Pues sí, hay que pegarle Se le pega Así, tío Venga, va, va, va Bien, Glatzel Venga, seguimos, seguimos Vienes por aquí, Glatzel La pido, la pido, la pido Se la doy a Patterson Se la doy a Patterson La tienes, Patterson Vámonos Ahí está Ahí está el primero del Cardiff Arrancamos bien Arrancamos poniéndonos por delante Eso es Venga, chicos Hay que apoyar aquí Hay que apoyar aquí Hay que robar Madre, madre Lo dicho Tienen dos pedazos de delanteros Y se ha notado con este golazo, chavales Ha entrado Ha habido un cambio por ahí para el Cardiff Ojo, ojo a Sombalonga Madre mía, tú Venga, Bennett Páratelo Vamos, Bennett Vamos la presión ahí Cuidado, cuidado ese balón, tío Cuidado Sombalonga Míralo, tío Mira eso, tío Mira eso, papá El 2 a 1, tío El 2 a 1, macho Final, chavales Caemos frente al Middlebra Han ido muy precipitados En jugadas ofensivas muy claras, tío Perdón, defensa Errores tontos Que al final pues hacen que lo paguemos Han tenido muy pocas ocasiones ellos Y acabamos cayendo 2 a 1 Esto es lo que nos va a joder De cara a ese ascenso directo, chicos Glatzel lesionado 3 semanas Es 15 de la rodilla Y en la tabla, familia Después de este resultado Estamos sextos Pero cuidado como estamos, eh Estamos sextos A 2 del séptimo, tío Está la cosa muy, muy fea, eh Como nos sigamos durmiendo Complicado Siguiente partido contra un Hull City Que está creo que por abajo Y está cerca de la zona de descenso Así que ese partido Sí que nos vamos a perder Pero lo veremos ya En el siguiente episodio Familia, like, comentario Muchos gracias por el apoyo Seguidme en redes sociales Suscribiros, activad la campanita Y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Chao! Subtitulado por Jnkoil ¡Suscríbete!